Y que vive el General Sandino General de hombres libres, en montañas segovianas Luchaste porque tu tierra fuera libre y sobrana Con tu gran nacionalismo, fue el primer comunicado Contra del extranjerismo que el país había ocupado Tu gesta y tu dignidad, tu arrojo y tu decisión Deliberar Nicaragua de una cruel intervención Pequeño ejército loco, de unos treinta combatientes Que lucharon dando ejemplo a todos los continentes El hijo de mi quilombo, gran héroe nacional El fue a gustos de Sandino, guerrillero y general De nuestra soberanía, el máximo defensor Siempre lo acompañaría todo su Estado Mayor Y su esposa Blanca Raúz también luchó con honor En faldas de cerro El Suá, cerca de Palacagüina Se divisa el batallón, trasladarse a Yalangüina Su cuartel fue en el chipote Fue a minas de San Albino Y rumbo al jicar obtuvo más apoyo campesino El hijo de mi quilombo Gran héroe nacional, el fue a gustos de Sandino Guerrillero y general De nuestra soberanía, el máximo defensor Siempre lo acompañaría todo su Estado Mayor Y su esposa Blanca Raúz también luchó con honor ¡Suscríbete al canal! Aquella marcha libre sobre el cielo Aquellas nebulosas como hielos Son la pura apariencia del desvelo Del sueño que despierta en nueva mar Altura que se sube hacia lo humano Donde la estrella sabe que ese signo Es el sombrero en alto de Sandino Debajo del sombrero están dos alas Por un pueblo de pájaros guardadas Si hay riesgo da el sanate campanadas Llamando amaneceres que nos tienten No sabe el corazón que de repente No es el todo cambio, nada es lo mismo Es el sombrero en alto de Sandino El amador se me rugama de ternura Más allá como un león y se apresura Se guatemala todo y se me hondura Y sube a una escalera tan laviana Que el sol todo asombrado lo reclama Le dice corazón vení, vení, vení conmigo Es el sombrero en alto de Sandino Todo parece casi seco en el planeta En esta fragua Y sin embargo Managua, Managua, Managua En Nicaragua La vergüenza se quita a las enaguas Y se desnuda toda, toda, toda revelada Tiriamba que anda enamorada De ese volcán humano tierno como un niño Es el sombrero en alto de Sandino Nicaragua ha sido esta vez invadida Por su rotunda gana de ser pueblo Es nuestro americano el compañero Es nuestra la cabeza y la idea Y el sombrero Son nuestras las fronteras los aceros Con quemos de cortar tantos entuertos Decirle más verdades a lo cierto Decirle más y más y más verdades a lo cierto Que el amador se nos ruga más de tan vivo Que el amador se nos ruga más de tan vivo Es el sombrero en alto de Sandino Es el sombrero en alto de Sandino Es el sombrero en alto de Sandino ¡Viva Sandino! Era yo muy joven Y estaba encargado de las haciendas de mi padre El 4 de octubre a las 5 de la tarde Aquel apóstol de la libertad había muerto En una carreta tirada por bueyes Fue conducido su cadáver al pueblo de Catarina En donde bajo una lápida lamosa y semidestruida Se encuentran los restos de nuestro máximo héroe Y gran patriota el general Benjamín Celedón Esta misma intervención Ha sido causa de que los demás pueblos de Centroamérica y México Nos odiaran a nosotros los nicaragüenses Me sentía herido en lo más hondo Cuando me decían ¡Vendepatria! ¡Desvergonzado! ¡Traidor! Al principio contestaba las frases Que no siendo hombre de Estado No me consideraba Acredor de los títulos deshonrosos Pero después aprendí que tenía razón Pues como nicaragüense Yo tenía derecho a la protesta Recordé en esos momentos Las frases hirientes Con que nos calificaban A los nicaragüenses en el exterior Así pasé tres días Sin saber Qué actitud tomar Si entregar las armas O defender el país No quise que mis soldados Me viesen llorar Y busqué la soledad Y después de ir a José María Se llamaba José María Moncada Es porque hizo la intervención La intervención de los Estados Unidos Porque a nosotros ya no se resistía Para combatir a los Yankees No sus amigos Pero sus conservadores Ya trajeron Hicieron ese combate 5,000 Yankees Y vinieron a Nicaragua Mi nombre es William Gandall Estoy ahora 77 años Estaba nacido en Nueva York En los Estados Unidos de América De padres de la clase trabajadora Yo empecé a la marina Cuando tenía 18 años Y vinieron en el barco de Estados Unidos Ogalala Trough el canal de Panamá A Corinto Y cómo eran los Yankees ¿Cómo eran los Yankees? Los Yankees ¿Cómo eran ellos? Los Yankees Ajá Chele Chele ¿Eran malos o buenos? Habían unos malos Habían unos malos Fíjense que los Yankees salían Para un lado de Un valle que tiene Quilalí Que se llama La Gloria Y ellos les gustaba la Cususo Entonces llegaban a las casas Y las mujeres les temblaban No hay Cusuca No hay Cusuca aquí les decía No don Yanke le decía No hay Cusuca aquí ¿Los miró de cerca? Eso Yanke Ajá Casi no porque nosotros les teníamos miedo Sí Les teníamos miedo Se le corrían No es que ellos a principios Todo el que allá va por delante Lo mataban Eran generosos primero Enseguida ya no Cuando comenzó ya dentro la guerra de verdad Eran albazos Lo golpeaban, mataban Primero no Él vino a San Ardino Venía una compañía en San Ardino Ahí venía y vino a permanecer A trabajar Y ahí se convocó A unos varios compañeros Para empezar la batalla Pueblo hermano Al dejar expuesto mis ardientes deseos Por la defensa de la patria Os acojo en mis filas Sin distinción de color político Siempre que vengáis Bien intencionados para defender El decoro nacional Pues tener presente Que a todos se puede engañar Con el tiempo Pero con el tiempo No se puede engañar a todos Mineral de San Albino Nueva Segovia Nicaragua Julio I de 1927 Patria y libertad Augusto César Sandino Y mi papá Como le digo De aquí se levantó Con Sandino Yo soy hijo de Eulofio Espinales López Mi nombre es Primitivo González Espinales ¿Su papá fue de los 22? Sí De aquí se levantó Se fue de 14 años Mi padre sabía Que yo tenía voluntad De irme a luchar A la par de Sandino Ellos nunca me dijeron que no Aunque no eran muy gustosos Para ellos Entonces pues Ellos pensaron De que mejor Que me fuera yo A empuñar el arma Y entonces mi padre Lo que hizo fue aconsejarme Que cómo podía ser yo Para protegerme En los campos de batalla Él me dijo Busque siempre su defensa Y allí se parapesta bien En su trinchera Y así va a combatir Aunque tenía 20 años Pero yo era bastante Demedradito No acababa de crecer Mi hijo Sandino dijo Cuando estos muchachos Vinieron a mi poder Eran tan pequeños Y ahora ya son hombres Barbados Fue ya en el último año De la guerra Then we Started to fight The Sandinistas Which we Were told Were bandits And We started to help The conservative forces To try to kill Sandino And his men We committed Many atrocities Against the Nicaraguan people We killed women And children We killed men We burned houses We raped women I personally Took part In rapes Of women One time 19 marines Raped one woman In Managua We killed men third People Era pura montaña, tú ves, ya te mencioné, la casa era en medio de la montaña, en medio de la montaña, en medio de la montaña, en medio de la montaña. Si los combates uno, uno fue en el Sopo, y ya hay un plan grande, ahí combate fue esto, cuando ya estaba operando el general. Eso, en San Fernando, un obvio general que se llamaba Miguel Ángel Orteza, ese hizo una, en el rapador hizo una salto grande, mató como, sabes, como 40 yanques, ahí murió todo, solo salió, solo huyó, salió. Y de la batalla del Chipote, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de la guerra en el Chipote? Pues de aquí fue. Aquí fue todo esto. ¿Usted miró los aviones? Toda la guerra que estuvo, allí los llevaban a esconder las paredes de nosotros, unos testañaderos. Ahí en este cerro. Sí, ajá, ahí los iban a esconder cuando el avión venía. ¿Y el avión que cayó, en qué lado fue que cayó cuando los agarró ahí? En el Zapotillán. En el Zapotillán. Sí, ahí cayó. ¿Qué hicieron con los retos de ese avión? Lo más, a la, a la novedad no faltaron. No, no, pero los retos de los aviones... Ahí quedaron quemados, quemados. ¿Y el otro avión huyó? Aquel, aquel salió, aquel no, no hicieron nada. Los reyes que se bajó, y los pegaron, como en ese tiempo no eran, no eran acorazados, la verdad. ¿O le pegaron un balazo a él? Ajá, con una máquina tonta. Era la que estaba allí. ¿Y a dónde lo huyeron? ¿En qué parte? Ah, de ese cerro. Lo tiraron, él se bajaba aquí a Borbandero. Se bajaba y entonces lo pegaron. Que ese cerro es alto a mí. ¿Ah? Aquí está por mitad, es arriba todavía. Cuando él estaba en el Chipote, que se bajaron un avión, nosotros estábamos en la montaña. Porque andábamos huyendo, porque ya estaban los yanques en Tilelí, quemando todas las casas. Estaba como de siete años. ¿Siete años? Cuando estuvo aquí, sí. Estaba con mi mamá, mi papá, porque ellos eran los que le cuidaban a él. Sí, cocineros. Y los hombres le ayudaban después en el ejército. Andaron en los combates con él. Aquí jóvenes estuvieron ellos. Aquí estuvo un comandante, ahí estuvo otro abajo. ¿En esta casa? Sí. Y el Estado Mayor de él era allá, aquel lado. ¿Al otro lado del patio? Ah, sí, al otro lado. ¿En el Chipote? Sí, allá. Y el Chipote para abajo. Ahí estaba él, con la gente, con el ejército directo. En realidad yo me acuerdo de él, la estructura de él. ¿Cómo era? Un hombre Scheller. Los hombres de perro, los cuatro de atrás, aquí. Aquí estaba él. Una vuelta fuerte. Aquí. Caminaba con cuatro, con cuatro, con la espalda él. ¿A caballo? A pie. A pie. A pie. Me pasa que no puedo descalza. A pie. Un hombre. Un hombre en peligro. No había, un hombre en peligro. Un hombre, que tendría que estar en peligro. ¿De Queens? Um... Usted dejaría las botas Y usted saldría descalzo Tiene que aprender mucho ¿Ve? Sí, general, Evo, tiene razón Siempre amarse sus botas, hermano Siempre, siempre Porque hay que estar listo ¿Qué le gustaba comer al general? Mataba vacas ¿Los frijoles? ¿Gallinas? Sí, galleria, bastante gallina En este tiempo era rico de animales Frijoles había bastantes ¿Y a él le gustaba? Sí, comida, igual a todo Igual pobre, como todo pobre Así era ¿Comía con todo? Todo, todo, sí Él salía a visitar las familias Los chigüines Salía dándoles peces Ahí salía hasta abajo Ese local más abajo Había un reten Hasta ahí, hasta ahí llegaba a ver Él salía con Realitos a darle a los chavales Y Y Y cuidar las mujeres A saludarlas Porque era generoso Era un hombre que hablaba perfectamente Esto era un general Era un general La batalla La batalla Para los claras Claras No roncan, claras El de Chepo es el del trabajo, ¿no? Yo no sé por qué lo pintan a Sandino tan feo Puro espantaparo No, Sandino era guapo y el corazón pues él no era malo no digamos las tropas verdad porque en las tropas hay de distintas verdad pero no él no era malo bueno pues nosotros no recibimos mal maldad de él a nosotros no nos hizo mal nos hallaba las tropas de santino en la montaña no nos hacía en nada el general Pedro Altamirano un hombre muy respetuoso dicen que muy malo así la gente burdo, oriza, muy malo muy chalequero muy asesino, muy esto, muy el otro un hombre que no entiende de disciplina ni nada eso es muy mentira él tenía una gente que se llama Matildita el ojo y la cara de los dos viejos doña Amarilla y el general Pedro Altamirano y un compañero cometió la estupidez verdad de hacerle a su mujer cuando el general Pedro Altamirano viene de su comisión se indignó verdad él y dice ay, pero yo no puedo actuar no yo mando un correo inmediatamente para donde el general Sandino para que él me ordene lo que debo hacer ya despachamos esa correspondencia cuando llega la carta Manuel y el general Pedro ahora sí buscó la ¿el código? la circular la circular que tenía verdad de la que tenían que hacer en ciertos casos extraordinarios y dice fusilar lo lo iban a fusilar pero resulta que la 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 subtonson verdad la metadera subtonson se pegó ya el general Altamirano tenía en la conciencia de que fusilar un hombre que había luchado tantas veces con qué dificultades verdad ir a morir por una mujer él se imaginó todas esas cosas y ver que va a la muerte y que la máquina también se opone verdad dice entonces dice el reo de allá general Pedro Altamirano mándenme la subtonson yo se la voy a a poner de tiro para que usted me fusile le trajeron la máquina la compuso y ya se la mandó solo de tirar cuando le agarra la subtonson el general Altamirano pensó ya se pegó la máquina ya se le es esa idea de que hay que perdonarle la vida a este hombre pero yo voy a hacer un experimento yo voy a hacer que que le tiro la descarga verdad pero voy a levantar para arriba los disparos a ver si dispara a ver qué era lo que tenía la ametralladora cuál es el asombro verdad el general Altamirano que le hace verdad y la levanta se fueron todos los títulos ¿eh? pasó ese pasar ¿se lo perdonó? lo perdonó se lo atendó dice se lo atendó que se vaya para la columna del general de Colinas porque yo no quiero verlo aquí no quiero verlo más y lo despachó para la columna de Colinas ¿y tocaba algún instrumento él? no, él no tocaba pero andaba su músico verdad andaba un músico sí guitarra acordeón concertina cabrerita era uno de sus músicos ¿lo conocía usted? yo a cabrerita yo conocí un hombre bajito ¿de dónde era él? de aquí abajo yo no sé yo creo que era uno de los niños que era toda esa gente allá y era toda la que andaba con él el señor Rafael tuvo una novia blanca el señor Rafael tuvo una novia al llegar aquí después de iniciada la lucha la conocí intimé con ella sus ideas y las mías eran iguales estábamos identificados cinco años estuve separado luego pudo ella entrar en las montañas mi esposa nunca ha cejado en su espíritu transcribo el mensaje que en este momento acabo de recibir de mi esposo recibo noticias confidenciales que no ha sido declarado el armisticio por parte del doctor Zacasa y así se explica que mis fuerzas estén siendo atacadas frecuentemente reclamo seriedad por parte del doctor y si no hay satisfacción a este respecto las responsabilidades desde el mismo instante quedan del doctor Zacasa urgeme conteste inmediatamente para despachar en este instante blanca de sandino aún estoy recibiendo el golpe más rudo de mi vida considerando un sacudimiento a cualquier letargo de mi espíritu mi inolvidable esposa pereció en el parto a consecuencia de golpes recibidos al caer de una mula cuando nuestro cuartel se conducía a esta población trayendo mis instrucciones para concertar la paz prepárense yo voy a ir en mi deber está cumplir con mis deberes dice ante el presidente Zacasa porque ya era Zacasa pero se preparan para que se defiendan a lo mejor que puedan yo no vuelvo yo voy a morir al día siguiente el general viene hacia mí y me dice hoy me he levantado romántico y trágico voy a Managua a hacer la paz y si no la hago mi vida ha terminado los jefes superiores rodeaban al pandillo tratando de convencerme y asomaban las lágrimas a los ojos de todos pero Sandino era inexorable general Porto Carrero la gente quedó pesada cuando murió la gente de la manera que nos volvió a costar se volvieron engañados aquí estaban cuando asesinaron ¿y quién les avisó a ustedes? nada y aquí los persiguió la guardia los iban a matar y salimos escondidas hasta soñar vino otra vez la gente y ahí hayamos gente que los ayudaran que no lo pueden cuando ya lo mataron ya nosotros quedamos aquí que ya no hubo guerra ya quedó como el que lo mató ¿verdad? el que era hombre era hombre sí y no era asesino era un hombre bueno y que hay que decir el que es sandinista y sabe lo que es sandinista y sabe como los apos andinos que si es el mismo su hombre ¿verdad? es a bandido Lucía Somoza él era alegre él nunca nos despreció porque yo caminaba con una abuelita niña que llegaba a morar de carne y de carne maduro él no nos despreció él dijo le dijo al ejército él dijo a maduro voy a morir pero vuelvo pide el ejército defensor de la soberanía nacional ¡Viva! ¡Viva! Pongan atención señores lo que le vengo a cantar haciéndole los honores a un valiente general